Aunque no lo parezca, la música y la química guardan estrechos lazos. Una polifonía, entendida como el conjunto simultáneo de voces e instrumentos que forman un todo armónico, me habla en otro lenguaje de lo que es el universo, química. Cada elemento es el resultado de la armonía entre distintas moléculas, así como cada nota es parte de una melodía, un todo. Gracias a la beca Serpilopaga que obtuve con mis resultados en las pruebas AVER-11, hoy tengo la oportunidad de estudiar el universo de la química. Este beneficio significó un cambio en mi vida, entrar a un mundo de oportunidades a las que de otra manera no habría podido acceder. De estudiar en un colegio oficial, pasé a ocupar un lugar en la carrera de química con énfasis en bioquímica en la Universidad de Icesi, en donde creció en mí el amor por la investigación y la ciencia. Aquí comencé a proyectar mis estudios pensando en continuarlos en el exterior, y, aunque en un principio veía este sueño como una meta muy lejana y a veces imposible, hoy mi esfuerzo de dedicación me han valido una beca para cursar una maestría con posible continuación doctoral en sistemas complejos en la Universidad de Estrasburgo, en Francia, en donde trabajan investigadores galardonados con el Premio Nobel de Química. Este nuevo paso me reta a expandir mis horizontes aún más, a ser más autónomo y valerme por mi cuenta en otro país, lejos de mi familia y amigos. Y aunque soy consciente de las dimensiones del desafío, también lo soy de mis sueños y capacidades, y estoy seguro que este camino me llevará a mi meta de contribuir en la construcción del conocimiento sobre el universo químico del que estamos hechos. Mi nombre es Andrés Felipe Andrade Martínez, becario del programa Serpilo Paga en la Universidad Icesi. Los invito a creer y trabajar por sus sueños para así lograr grandes cambios no solo en su vida, sino en el mundo que nos rodea.